Bueno, Marcelo Villanueva es instrumentista en Música Popular por la Escuela de Música Popular de Avellaneda, instrumento, guitarra y la especialidad en jazz. Es profesor en armonía, contrapunto y morfología musical por la Facultad de Bellas Artes de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una maestría en interpretación de música latinoamericana del siglo XX y XXI por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha tocado en varios grupos de rock, La Dieta, Pulso, Anesti, de Jazz Rock, Tango, Música Contemporánea, Folclore y Música Coral. Es profesor de las materias Instrumento Armónico-Guitarra, Arreglos Vocales e Instrumentales y Guitarra Eléctrica en la Escuela de Arte de Berisso. Es profesor de la Asignatura de Improvisación en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es director del Departamento de Música, Arte y Adoración de nuestro seminario. Profesor en dicha institución de una gran cantidad de asignaturas también. Ha dictado clínicas de guitarra, arreglos y composición en varias provincias argentinas, también en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Actualmente se encuentra trabajando en la texis doctoral del doctorado en Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, la idea es compartir algunos pensamientos, algunas reflexiones, que quizás vengo teniendo con gente más del lado de la música, pero también del lado de la teología. Así que usé ese dicho popular, la unión hace la fuerza, para hablar un poquitito de la relación, de la vinculación entre la teología y la música. Primero, bueno, creo que todos saben a qué nos referimos cuando hablamos de teología. Teología tiene que ver con ese pensamiento razonado acerca de Dios. Y como bien dice Eduardo Nelson, quizás la manera como la gente adora, o como le canta canciones, está determinada por su concepto acerca de Dios. Así que siempre va a haber teología. Yo en este trabajo quisiera... ¿Queréis ir pasando, Jorge? Dos, dos ahí. Ah, no, no, si vas a pasar la canción nada más, listo, déjalo. Buenísimo. Quisiera hacer una aclaración. No quiero referirme a la vinculación de la música y la teología en diferentes ámbitos, sino solamente en el ámbito del canto congregacional o del ámbito litúrgico. Y más específicamente el ámbito evangélico. Porque la verdad que del ámbito católico no tengo mucho conocimiento, así que no quisiera. Y voy a tocar tres puntitos muy por arriba, que son la creatividad en la composición musical, en los salmos y literaria. La relación entre la música y la teología en la hipnología protestante. Y por último, reflexionar un poco sobre la actualidad. Si hay una separación o no entre música y teología. En relación a la creatividad en la composición musical y literaria de los salmos, podemos observar que los salmistas, los escritores de los salmos, utilizan... No, si querés pasa para atrás, porque la gente está leyendo esa letra, que no. Vamos a verla después. En la composición de los salmos se utilizaban varios recursos. Uno es el paralelismo. No había una creatividad necesaria, una creatividad poética, en el uso del paralelismo. El paralelismo es una forma de componer canciones que hoy no se usa casi, pero que sí usaban los escritores bíblicos. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 19.1, leemos... Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y a continuación dice... El firmamento proclama o anuncia la obra de sus manos. Estamos viendo que está diciendo lo mismo con otras palabras. Ese es un tipo de paralelismo sinónimo. Hay varios tipos de paralelismos. Otro recurso literario en los salmos es el acróstico, el uso del acróstico. Es muy conocido el Salmo 119, que es larguísimo. Cuando alguien dice vamos a leer el Salmo 119, nos preparamos porque vamos a estar un buen rato leyendo. Y es un tipo de composición con una creatividad muy interesante, porque a partir de cada una de las letras del alfabeto hebreo arranca las frases. Los salmos son composiciones literarias excelentes. Y también son composiciones musicales. No tenemos muchos datos. No hay mucha bibliografía sobre la música. Pero sí podemos encontrar algunas indicaciones. Y hablando ahora como músico, me costaría pensar que esas composiciones literarias tan excelentes que nosotros leemos cuando leemos nuestras Biblias, sean acompañadas de una música que no sea excelente. Me cuesta como pensarlo eso. Es como más fácil pensar que sí. Y tenemos indicios de la cantidad de músicos, la cantidad de coreutas que había, la organización. Así que la idea es ver en los salmos la creatividad. Tenemos por un lado la creatividad necesaria a la hora de escribir letras para ser cantadas en los servicios religiosos. Por otro lado, en segundo lugar, quisiera referirme a la vinculación entre la música y la teología en la himnología protestante. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, el caso de Martín Lutero. Creo que la mayoría sabe que era teólogo, pero también era músico. Así que salvo el caso de Martín Lutero y algunos más, si uno agarrara un himnario bautista, vamos a agarrar el himnario del Bordeaux, el himnario bautista, y uno mirara, se va a dar cuenta que había una letra, o sea, un autor, que en general era un teólogo, y había una música que en general hacía un músico. La gran mayoría de los himnos que se cantan hasta el día de hoy fueron compuestos así. A veces, no solo era teólogo el que hacía la letra, sino que tenía que ser poeta porque tenía que cumplir con ciertas reglas de la literatura a la hora de componer en forma poética. Ahí yo puse, ahora sí, Gus, si querés, elegí el himno que más me gusta. Este himno se cantó el año que viene, cumplo 25 años de casado, y este himno se cantó en casamiento con mi esposa, y me gusta mucho. Si ustedes miran en este himno, el himno se llama His White Mine en inglés, y fue compuesto por Richard, Richard Baker hizo la música y Bob Baker hizo la letra, podemos apreciar que hay algunos conceptos teológicos dando vuelta en una forma bien poética. El himno dice, en su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van, él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí él tiene un plan. Y el estribillo dice, pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver, promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Tiene otra estrofa, la voy a dejar ahí para que ustedes la vayan viendo, es un himno precioso. Y acá hay un gran problema que surge a la hora de pensar en esta relación entre la teología y la música, que no me voy a enfocar en esta pequeña breve ponencia, pero es el tema de la traducción. Quiero ahora mostrarle una traducción literal de lo que dice en inglés. Y está mucho más, sí, ¿podés pasar por favor? Ahí está. En inglés, si leyéramos literalmente lo que dice en inglés, lo que pasa es que es imposible cantarlo, dice, Dios tiene un lugar para cada creación planificada, un camino para que todas las estrellas vayan, dibujó el curso para el viaje de cada río, ahora sé que él tiene un camino para mí. Pongo en mi vida, en manos de Dios, esas manos tan llenas de cicatrices extendidas por mí, donde sea que esté, sobre la tierra, sobre el mar, que tu voluntad sublime o Dios divino sea mía. Es mucho más preciosa, ¿no? Tiene una poética interesante. Bueno, después ahí está la segunda estrofa. Tenemos claros ejemplos en la himnología de la vinculación entre la teología y la música, pero algo ha sucedido quizás en el siglo XX y ahora en el XXI, se está poniendo, sin querer ser muy crítico, pero sí uno está notando que hay una separación actual entre la música congregacional y la teología. No voy a hacerlo, pero si yo la dijera acá, de los que enseñan teología acá, ¿cuántas canciones han escrito para ser cantadas? Seguramente, pocos levantarían la mano. Bueno, hasta hace poco había teólogos que escribían canciones. Hemos dejado en manos de los músicos la composición de las letras, de las canciones que le cantamos al Señor en esta época. Perdón, que a veces es un lenguaje súper evangélico. Y se componen, en general se compone de una manera. Traje la guitarra, pero no lo voy a hacer, así lo hacemos breve. ¿Querés que lo haga? Bien, vamos a hacer. No vale reírse. No quiero, perdón, no voy a poder hablar por el micrófono, pero no quiero sonar despectivo con esto. No, no, está bien. Pero en general, hoy se compone, el músico compone la música. Entonces, supongamos, yo voy a hacer cualquier cosa, ni lo planifique esto. No, está bien, está bien. Si ya sabés que yo canto mal, aparte. Entonces, supongamos que uno elige una serie de acordes, estos son acordes, ¿sí? Uno elige una serie de acordes y tira una serie de acordes, ¿no? Vamos a suponer cuatro acordes. Me gustaron los cuatro acordes. A partir de eso empiezo a tararear una melodía, ¿no? Tararé la melodía. Me gustó la melodía. Muy bien. Ya tengo los acordes, tengo la melodía. ¿Qué me falta? La letra. ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que adecuar la letra a esa melodía. Estoy súper condicionado. A la hora de poner una letra, o sea, en esa traducción que ustedes vieron, ya vieron que había un acondicionamiento en la traducción. Que lo que canta el yankee de, en ese caso de Texas, porque los bakers eran de Texas, cantaban esa canción, decían algo muy interesante que nosotros no decimos, decimos algo diferente. Pero acá estoy súper condicionado. Yo con esto no quiero decir que todo el mundo lo hace, pero me atrevo a decir que el 95% de las canciones que hoy se cantan en nuestras liturgias, liturgias en el ámbito evangélico, tienen esta forma de composición. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Por qué se generó esta división? ¿Por qué no pensar en qué podríamos, a partir de que la unión hace la fuerza, repensar la teología en el canto congregacional? Y repensarla como se pensaba siglos antes y no hace mucho, porque el himno Su Voluntad a Gozo es de alguien que nació en 1950. O sea que no es un himno tan antiguo. Así que la idea es dejar preguntas ahora. Me encanta que acá, salvo Manu, a ver, ¿quién más? Ah, bueno, están acá los chicos, algunos chicos que son músicos, la mayoría, perdón, Manuel, el profesor Manuel, la mayoría no son de música, y eso está bueno, porque por ahí dejo una inquietud para la gente que viene de teología, pero estaría bueno que pensemos en este tiempo si no es necesario volver a unirnos, volver a unir la teología con la música, en especial en el canto congregacional, en el ámbito litúrgico. Quizás podría tirar algunos ejemplos, pero quisiera con esto dejar preguntas abiertas. ¿No será necesario que volvamos a unirnos, que volvamos a unir a lo que es el canto, con lo que es la teología, para buscar una excelencia aún mayor que hubo en algún momento, y habría muchos temas para tocar, pero también, como decía Mario, con una mirada más latinoamericana, ¿no? En nuestras liturgias, que así como dije, el 90% o el 95% de la gente que compone compone de esa manera, el 95% de lo que se canta son traducciones, y en general desde un solo idioma, que ya todos saben cuál es, así que no lo voy a decir. Y habría que repensar por qué pasa esto, y si nos lleva a pensar, y con esto concluyo, si somos sinceros delante de Dios haciendo esto, cantando traducciones de otros idiomas, de gente que tuvo otras experiencias, y quizás nosotros tenemos experiencias diferentes, sobre todo con una mirada... La teología en Latinoamérica ha cambiado, hay muchos escritores latinoamericanos, pero no hay muchas personas que compongan canciones y menos letras. Así que dejo esta inquietud, y con esto quisiera cerrar.